Tulum es tu patrimonio y el pago de tu predial lo garantiza y te asegura mejores servicios públicos. Aprovecha el programa de descuentos en el pago del impuesto predial que continúa por todo el mes de enero, en que obtienes aún un ahorro del 15%. Tulum es tu patrimonio. Hagámoslo grande. Tulum es tu patrimonio. En todo el municipio ya que está buscando que todos los automovilistas, todos los que conduzcan un carro, tengan sus documentos en regla, así como licencias. Y también un tema importantísimo que se está tocando es la regularización de automóviles, ya que todos sabemos que existen muchos autos chocolates y más en esta ciudad donde nos visitan muchísimas personas. Y además les encanta tanto nuestro municipio que a veces se quedan a vivir aquí y a veces traen carros irregulares y pues eso de una u otra forma nos afecta, ¿no? Porque a veces quieren vender un coche precisamente en nuestro municipio y no cuentan con la documentación necesaria y eso nos afecta a las personas que vivimos aquí en el municipio. Es importante también mencionar que ya existe el operativo con radar, ya los operativos de tránsito ya tienen el radar en función. Desde el pasado fin de semana e incluso estos días de labores, la Dirección de Tránsito Municipal ha mantenido operativos de revisión sobre la documentación de vehículos, pues además de evitar la circulación de los llamados autos chocolate, se busca regularizar las unidades en cuanto al pago de la tenencia vehicular, así como verificar que los conductores circulen a velocidades adecuadas y en completo estado de lucidez. A decir del director de tránsito, la respuesta de parte de la ciudadanía es buena. La ciudadanía pues está de acuerdo, ¿no? Está de acuerdo porque hay muchos vehículos robados, mucha gente circulando con vehículos irregulares, ¿no? Que ponen en riesgo a la ciudadanía también, ¿no? Y esto ha servido para que ellos regularicen su situación con respecto a licencia, tarjeta de circulación y en otros aspectos, ¿no? Como que no sean vehículos mal obtenidos. Con los operativos se busca además eliminar una perniciosa pero arraigada costumbre, que es la falta de licencias de manejo al conducir. Por lo que luego de las abundantes infracciones por ese motivo, son largas las filas en las oficinas de tránsito para tramitar ese documento. Bueno, ¿quién en su infancia no probó, pues, bueno, alguna gallina de patio o probó, pues, un pavo que se críe en casa, ¿no? Porque sobre todo en esta zona se acostumbra que, pues, bueno, criar animales en los patios que sirven, pues, para la alimentación y también, pues, sirven como, pues, para ahorrar, ¿no? Algunos centavos en casa. Sin embargo, eso también se puede convertir en un problema cuando el manejo de los animales en los solares, pues, es inadecuado o conocer también la matanza. Por eso siempre es importante acercarse a las autoridades, en este caso, la coordinación de riesgos sanitarios, para saber cómo se debe dar el manejo adecuado de animales de corral que se usan en los patios para alimentarlos de manera adecuada. Fanny. Pues sí, efectivamente, cada vez nosotros como consumidores, pues, obviamente, consumimos todos esos productos, pero hay que tener cuidado donde los adquirimos. Efectivamente, son muy ricos los, este, las gallinas de patio, todo, todo esos, este, animalitos que se crían en otras condiciones, ¿no? Son muy ricas, pero es importante tomar las, este, prevenciones, o sea, respectivas a la higiene, ¿no? Porque a veces cuando matan a las gallinas, la sangre, toda esa sangre que se queda en el piso, produce muchas bacterias y a veces los niños que juegan en ese, en esa área, también, pues, se pueden, pueden contagiarse de alguna enfermedad, ¿no? Es importante tener las medidas de precaución necesarias para conservar la higiene en nuestro municipio. ¿Qué les parece si vemos la nota? Durante el mes de diciembre pasado fue dada a conocer por parte de la Zagarpa la preocupación por el consumo de carne de res y cerdo que ingresa al Estado de forma clandestina sin cumplir con la normatividad sanitaria. Pero hoy es el representante de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, Javier Guiardelo Rascón, quien hace un llamado a la atención sobre las condiciones en que se expende otro tipo de carne. Esta ocasión la de aves, que son sacrificadas en traspatio. Porque es cultural, aquí la gente en su casa agarra, mata cinco pollos y los vende, ¿no? Pero las condiciones sanitarias del lugar donde los sacrifican a los animales no son las adecuadas. Entonces la idea es ir y es bien importante. En las condiciones, como esté, de que sea una familia de escasos recursos, aún así podemos arreglarle su área de trabajo para que cumpla las condiciones sanitarias. Porque se manejaba como un pueblito, ¿no? Ahora que viene el cambio a municipio, todas las reglas cambian, ¿no? Todas, en cuanto a los permisos, en cuanto a la gente que ahora va y visita los negocios que antes no se hacía. Pero la verdad es que sí hay muy buena disposición, que no pasaba, por ejemplo, en Cancún cuando se empezó, ¿no? Y Ardelo Rascón dijo que en el caso específico de estos sacrificios, las condiciones de manejo son muy sencillas de cumplir. Por lo que en cada caso, la comisión que representa ofrece asesoría y capacitación en el cumplimiento de las normas sanitarias antes de llevar a cabo cualquier tipo de sanción. Por lo que invitó a los comerciantes del ramo a acercarse a las oficinas ubicadas en el Centro de Salud de Tulum. Salud de Tulum